Eduardo Vargas Bermón continúa haciendo esfuerzo para mantener vivo el juego ciencia, también conocido como el deporte de las blancas y negras. Esta noche, después de las 7.30, se dará inicio al torneo de verano en uno de los salones del Hotel Akaritama. El valor de la inscripción es de 5.000 pesos. Será en categoría abierta y sistema suizo. El comité organizador espera que sea masiva la participación de los tableros, que habitualmente hacen presencia en estos certámenes de ajedrez, donde siempre se ha observado buen nivel, sin importar la edad de los deportistas.